Como un manantial que corre sin fronteras Viaja tu amor así En cada rincón y templo de esta tierra Oímos tu voz decir Hagan lo que Jesús les diga Y en él encontrarán la paz Pidan a él que él es la vida Y en vino nuevo le estará Seguimos tu amor Él sí que abrió la puerta Incondicionar a Dios Ejemplo a seguir Y madre de la iglesia Oímos tu voz decir Hagan lo que Jesús les diga Y en él encontrarán la paz Pidan a él que él es la vida Y en vino nuevo le estará Hagan lo que Jesús les diga Y en él encontrarán la paz Pidan a él que él es la vida Y en vino nuevo le estará 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 Gracias por ver el video.